Luis Ignacio Acef, es portero, es argentino, tiene 33 años. Este es el nuevo guardameta del Municipal Pérez Celedón. Viene desde el fútbol chileno y ya tuvo sus primeras prácticas con el equipo y hasta jugó el sábado anterior contra los universitarios en un compromiso amistoso. La verdad que muy bien, muy cómodo, muy feliz. Me han tratado de forma muy amable, así que eso siempre es bueno. Bien, con mucha intensidad, tratando de adaptarnos rápido al ritmo del grupo, adaptándonos al sistema de juego, al calor, así que contento de eso. Su carrera la comenzó en Argentina, allá por el 2005. Y arranqué en Argentina, jugando en Unión de Santa Fe, pasé por Aldo Cibio de Mar del Plata, otro equipo de primera de allá, e hice los últimos seis años en Chile, así que vengo de la nieve. Así que estaba hasta hace siete días esquiando y ahora pasamos al calor extremo. Las cosas del fútbol pasó de las bajas temperaturas en solo una semana hasta el calor de Pérez Celedón. Bien, bien, bien. La verdad que la adaptación fue rápida porque venía preparado, ya sabía que iba a hacer mucho calor, así que venía mentalmente preparado, pero se siente un poco. Del Pérez ya tenía algunas referencias y más del fútbol de Costa Rica. Sabía que es un equipo que había estado ahí, que había estado cerca de clasificar, de meterse entre los cuatro, que sabía más que nada, sabía de la Liga de Costa Rica, que se había jerarquizado mucho. Después, creo que a partir del Mundial, el resto de los países lo empezó a mirar de otra forma, con mejores ojos, así que conocía más que nada eso. Hace seis meses vino un compañero mío a jugar a la Liga y me dio las mejores impresiones del país y del campeonato, así que tenía muchas ganas de venir. ¿Y qué se encontró ese guardameta de metro ochenta y cinco de estatura en la portería generaleña? Muy bien, creo que me encontré con muchos chicos, con Brian, que es un excelente arquero, que viene de mucha experiencia con el tema de la selección, así que seguramente ellos me aportarán mucho a mí y trataré de aportarlo yo a ellos. Le dicen el turco. Por una cuestión de mis antepasados. En realidad son libaneses, pero cuando llegan a América le dicen turco y bueno, queda turco por mis antepasados. La portería de Pérez Celedón tiene su nuevo guardián, es Luis Ignacio Acef.